La Salsa de Millonera Recuerdo cuando joven, iba al negocio de la esquina Razones pueden que sobren, para que fuera mi rutina Allí encontraba a mis panas, pegaditos a la millonera Temprano en la mañana, echando la mesa a la estera Yo siempre como extraño, la Salsa de Millonera La Salsa de Ataño, sabrosa y saco de ire Unos echaban pesetas, otros echaban vellones La máquina estaba repleta, de muchas buenas canciones El gran combo la protesta, Rafael Cortijo y Mael Rivera Roberto Roela y la selecta, Bobby Valentín y la Matancela Yo siempre como extraño, la Salsa de Millonera La Salsa de Ataño, sabrosa y saco de ire Se formaba el dominó, en la acera se bailaba Se prendía el vacilón, y la gente disfrutaba Tiempo que no se olvida, una memoria placentera En el negocio de la esquina, huyendo Salsa de Millonera Echaban pesetas y vellones pa' que sonara la pellonera Y se oyeran las canciones que bailaban en la acera Se formaban las reuniones, pegaban a la pellonera Haciendo sus elecciones, para formar la ruñidera Echaban pesetas y vellones pa' que sonara la pellonera Y se oyeran las canciones que bailaban en la acera Símbolo de tradición, para la gente en salsera Se bailaba de corazón, en la calle o en la acera Hago salta sin corte O sea que esta chacha no tiene agua ¡Sabroso! Adiós, pero si esto sigue, compay Mirando mi olivencia Jesús se pela Estamos volviendo Mario Ortiz Mira, y si sigo por ahí, no termino En el negocio de la esquina, lo mucho que se gozaba Mataron al negro Bembo, Ismael Rivera cantaba En el negocio de la esquina, lo mucho que se gozaba Venimoré y Alfredo Saler, alma libre yo escuchaba En el negocio de la esquina, lo mucho que se gozaba Adiós Y esto sigue, compay Oigan lo rico que se suena Pero que rico Oigan lo rico que se suena Oigan lo rico que se suena Oigan lo rico que se suena Con la pellonera se bailaba De bailar nadie se escapaba Con la pellonera se bailaba Hasta el cemento temblaba Con la pellonera se bailaba Felipe Rodríguez la cantaba La millonera se bailaba Bueno y así me despido Hago salsa Ahí na' más